Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy y si son nuevos aquí, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Valeria, pero todos me dicen Val y el día de hoy voy a estar reaccionando al tráiler número 2 de The Flash que acaba de salir hace unas pocas horas, así que vamos con todo. Eso es demasiado y recién empieza. No, 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 no. De verdad que el chivolo es igualito a Ezra Miller. Pasan que cosas. General Sud, ¿no? Supergirl. Oh, Dios, está con el ataque. Oh, Dios, está con el ataque. Ven Affleck ¿A quién está cargando? Nada, Demoto está genial ¿Qué está planeando? Broder Eso es demasiado para mí Fuera de bromas Es que estoy sorprendido Y la verdad es que no sé por qué digo eso Porque el primer tráiler que salió fue increíble Vimos a todos estos personajes Sabíamos que iba a volver Michael Keaton Pero la verdad es que no pensé que el tráiler iba a ser tan bueno O sea, le dije No van a superar este tráiler Pues lo hicieron Y me dejaron boquiabierta Como he estado viendo todo el tráiler Estaba así Tipo, ¿what? O sea, es que va a ser increíble Va a ser increíble Y vamos a tener actores increíbles General Zod Batman Tenemos a Michael Keaton O sea, es que va a ser increíble Supergirl también va a estar allí Estoy muy emocionada por esta película La verdad es que realmente me emociona Que este sea el reboot que quiere hacer DC Yo creo que van a romperla con la película En verdad Y pues, nada Estoy bien emocionada Como habrán podido darse cuenta A la hora de ver la reacción Así que nada, chicos Cuéntenme en los comentarios Si es que están emocionados por esta película Cuáles son sus teorías Qué quieren que pase Qué no quieren que pase O sea, cuéntenme en los comentarios Y pues, nada Muchísimas gracias por ver el video de hoy Sería genial si es que aún no están suscritos a mi canal Si es que pudieran suscribirse Y darle a la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video Y también sería genial si es que pudieran seguirme en TikTok e Instagram Y apoyarme con mi podcast Que es sobre crecimiento personal Escuchándolo en Spotify Apple Podcast Y también suscribiéndose al canal del podcast Y pues, nada, chicos Muchísimas gracias por ver el video de hoy Nos vemos en el siguiente Chao